Música Empezamos la carga de 12 padrillos de la empresa de genética de los seres PIC que van a ser exportados con destino a Uruguay. CENASA estuvo constatando la carga de los animales. Los médicos veterinarios de CENASA vinieron a nuestro establecimiento en reiteradas ocasiones a realizar infección de los animales, constatar la cuarentena de los mismos y realizar la toma de muestras de acuerdo al protocolo que exige la normativa de exportación para Uruguay. Antibiótico-terapia autorizado por CENASA para el control preventivo de leptospirosis y la aplicación de un antiparasitario con repetición a los 21 días para el control de parásitos internos y externos en los animales. Justificamos desde la oficina de Belville en Córdoba la exportación de 12 padrillos con fines reproductivos a Uruguay procedente del establecimiento situado en la localidad de San Marcosud. Para cumplimentar exitosamente la exportación de cerdos en pie a Uruguay es necesario que la totalidad de los animales a exportar cuenten con un análisis de laboratorio con serología negativa de glucelosis, enfermedad de Augeski, gastroenteritis transmisible porcina y estomatitis vesicular. Para esto tomamos muestras de sangre que fueron remitidas a nuestro laboratorio de Martínez en Buenos Aires. También realizamos una prueba intradérmica comparada para el diagnóstico de tuberculosis. Vale la aclaración que dichas enfermedades son contagiosas entre cerdos con fuerte impacto en el comercio y en la producción. A su vez a estos animales, desde el establecimiento, se le aplicaron dos tratamientos preventivos. Estas acciones de aplicación de antiparticitario y antibiótico se realizan bajo nuestra supervisión. Según los requisitos solicitados por Uruguay, los cerdos deben realizar una cuarentena de 30 días. A lo largo del proceso de preparación de los animales a exportar, desde SENASA realizamos la inspección al establecimiento y a los animales. En cada visita observamos el estado sanitario general de los cerdos y que las medidas necesarias de bioseguridad en la granja se cumplan. Para diferenciar visualmente los animales a exportar, se los identificó con la pintura, en este caso azul, inocua para ellos y lavable. Una vez finalizada la cuarentena, desde SENASA confeccionamos el certificado veterinario internacional, también conocido como CBI, posteriormente auditamos la carga de los animales y en esta instancia contactamos que el transporte se encuentre con rehabilitación vigente, que esté limpio y que posee certificado de desinfección con productos aprobados por el SENASA. Además, inspeccionamos que los cerdos no presenten signos clínicos de enfermedad transmisible ni básicos externos. Finalmente, se procede al precintado del transporte para su traslado a destino final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!